Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar y te sientes sola Sola de amor Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar y te sientes sola Sola de amor Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna es que ya eres mujer El secreto que guarda la luna es que ya eres mujer Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Tu lucero nacerá, solo te acompañará, no te sientes sola Sola de amor Él borrará la tristeza del amor que nunca pudo ser Pero sigues buscando un regreso y a la noche poderme contar El secreto que guarda la luna es que ya eres mujer El secreto que guarda la luna es que ya eres mujer Vale, yo lo tengo otra vez Recondite mi joy Stripe pero solo Tiempo Y Y